Ok, ¿quién quiere empezar? Señor Barnes, ¿por qué Sam lo molesta? ¡15 segundos para bajar! ¿Y cuál es el plan? Gracias. Los superhéroes. No tienen derecho a existir. No tengo intención de dejar mi labor sin terminar. Ahora el mundo está de cabeza. ¿Dónde empezamos? Buck, tengo un plan. ¿Ah, sí? ¡Wallace! ¿Estás listo? Aquí vamos de nuevo, ¿eh? ¡We've been grinding hard on the door! ¡Can't take that from work! ¿Estás listo? 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 ¡Ya parpadeen! ¿Qué les pasa? ¿Cuántos años tienen? ¡No!